No os hago esperar más, vamos a verla. Ahí está Isabel Preliaz flipando junto a su figura de cera, que la mira y no sabe muy bien qué cara poner. Bueno, ¿qué hago yo aquí? Sí, yo creo que sí sonríe. O sea, sí sonríe no porque esté contenta, sino para hacerse un poco, para parecerse a la figura. Claro. Bueno, pero vamos a analizarla un poquito más al detalle. Ahí tenemos a las dos. Recordad que la figura de cera es la de la derecha, la de Lunares. Vale, podríamos decir que algo se parece. Pero también es verdad que hay quien dice que se parece más a... A ver, a ver, a ver. ¡Tamara Falcón! Ahí la tenéis. Oye, ¿qué? Oye, pues sí que tiene una idea Tamara, ¿eh? Vamos, que ahora la figura la veo como a la hija que podría haber tenido Isabel Preliaz con un maniquí del Zara. ¡Toma! Bueno, al único que le parece una mezcla entre Isabel Preliaz y la infanta Elena es a mí. Pero bueno, ya está. Pero tú porque tienes una gradación muy rara en las gafas. Si en esa figura de cera hay mucha gente. No lo sé. Bueno, lo bueno es que ahora ya tienen el molde para cuando hagan la figura de Tamara Falcón. Eso sí. Ella no ha hecho méritos aún para estar en el Museo de Cera. No como su madre que ha hecho lo del... ¡Tamara! ¿Tienes tu figura ya en cuatro y ya la tienes ahí, hombre? ¡Claro!